¡MORTAL COMBAT! ¡MORTAL COMBAT! ¡MORTAL COMBAT! ¡MORTAL COMBAT! Sangre, piñas, poderes, ninjas, todo lo que querían los pibes y un programa que lo supo aprovechar. Hola soy Mati Masagat y hoy vamos a hablar sobre Mortal Kombat y Top Kids. En 1992 un videojuego apareció y revolucionó el mundo. Fue el primero de su estética, usando imágenes de actores reales pasándolos a la compu, que se popularizó. Tenía personajes interesantes, con buenos movimientos, violencia nunca antes vista, sangre, un poco de gore y fue suficiente para escandalizar a mucha gente. Un juego de artes marciales, que algunos padres piensan que es demasiado violento para sus niños. ¿Cómo se siente de cortar su cabeza? ¿Más? Si bien el juego salió en octubre de 1992, esto estamos hablando de arcades en Estados Unidos. No tengo fecha exacta de cuando llegó acá, mucho menos para chicos de mi edad, que teníamos 5 años y no íbamos a los arcades. Probablemente recién lo jugamos en casa un año después. Porque estamos hablando que recién en septiembre de 1993 salió para PC y las diversas consolas. Para ese entonces, ya el 2 había salido en los arcades. Pero lo cierto es que en 1994 ya todos estábamos jugando en casa al Mortal Kombat y esperando por tener el 2. Y hubo un programa que sabía que todos estábamos jugando Mortal Kombat y lo supo aprovechar. Estamos hablando de Top Kids, un programa emitido por ATC, en ese momento se llamaba ahora la Televisión Pública, ex Canal 7, entre 1994 y 1995. Un programa que estaba dedicado a un público de entre 8 y 13 años con algunas excepciones, así decía el programa. ¿Listos para empezar una obra de Top Kids en la banca? Bueno, esto es para vos, para vos que estás ahí, para ustedes que están en casa y para todos los que se prenden con Top Kids. Hablaban de diferentes cosas para chicos, música, informes, un poco de todo, pero se centraban mucho en videojuegos también, específicamente en Mortal Kombat. Chicos iban a competir en vivo al programa a jugar Mortal Kombat y podríamos capaz hoy considerarlo como los primeros esports de Argentina. Como premio, los chicos se llevaban la revista de Top Kids, que ya vamos a hablar, y también muñecos de Joksa, que era la marca que tenía las licencias en ese momento de franquicias como Street Fighter, Dragon Ball, Cazafantasmas y mucho más. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque recién hablé de que eran como los pioneros de los esports en Argentina, por así decir, pero antes de Top Kids existió otro programa en el 93 y 94. Este programa Power Games contaba con la conducción de Dan Colter y Gaby Roife, la que después fue conductora de A Jugar con Hugo, que no fue tan conocido porque salía por Canal 5 de Cablevisión. En ese momento capaz no tenía tanta llegada como si tuvo después Top Kids en ATC Canal 7 o como después tuvo nivel X en Magic, que también era Cable, pero ya varios años después donde se había popularizado mucho más y en un canal fuerte como lo fue Magic. En el programa en sí no se competía, como si se competía en vivo en Top Kids, pero hicieron una vez un evento, tipo una fiesta, donde si se compitió hubo un torneo de NBA Jam. Soy solemne acá con dos campeones, uno de los subcampeones del campeonato de NBA. Estoy acá con los chicos Andrés, Misiac, sus hermanos. Chicos, ¿qué tal el Power Fe? Es buenísimo, hay cosas nuevas, juegos nuevos. Me parece muy bueno. Bueno, vamos a bailar ahora. En este programa estaba un chico llamado Aki, que era como un especialista de videojuegos, que después estaría en Top Kids y también estaba Christian Kreckler, quien fue después especialista de Nintendo en nivel X. Cierro paréntesis y como les dije, si hablamos de Top Kids, no podemos no hablar de la revista que venía todos los meses con un muñeco de Mortal Kombat, que iban rotando los personajes. Acá me quedó una de esa época. Eran un poco caras, porque bueno, venían con el muñeco, salían 9 con 90. Si tienen ganas, un día de estos hago una review, recorriendo la revista. Miren, las tetas de Milena parecen dos pelotas de fútbol. Como hice con el video del Magic, que si no lo vieron, se los dejo acá. No el de la web, sino el de la revista. Un dato clave de Top Kids, es que su productor general era Jorge Contreras. Y vos capaz me decís, ¿Quién es Jorge Contreras? Bueno, este buen señor, luego de Top Kids, se convirtió en gerente de programación de Magic Kids a lo largo de toda la vida del canal. Y se notaba que al tipo le preocupaba lo que le gustaba a los chicos, lo que querían ver y él se lo sabía mostrar. Hacían encuestas a través de cartas para saber qué querían los chicos. Para armar rankings, también musicales, armar rankings de video games. Digo video games porque estuve viendo y les decían así a los juegos en ese momento, capaz hablaban en castellano y te tiraban games, así en medio de la nada. Ranking de games, a ver cómo andan las posiciones en Game Game. Ya entramos el 94, principios del 95, todos estábamos jugando Mortal Kombat 2 o algún otro trucho de Family que capaz decía que era el 3. Pero el Mortal Kombat 2 agarró todo lo bien del 1 y lo mejoró. Agregó más personajes, escenarios más oscuros, muchos más movimientos, más fatalities. Agregó a Reptile y Shang Tsung como personajes jugables. También sumó más personajes secretos y la historia se extendía. Recuerdo la excitación de ver en Top Kids cómo explicaban una fatality de Kung Lao, ir corriendo a la computadora, probarla y que no me salga. Y acá les tengo que confesar que nunca en mi vida pude hacer una fatality. que intenté y no me salía. La verdad me pongo nervioso que se me va el tiempo. Y cuéntenme cuál es su favorita, a ver si capaz algún día pruebo y me sale. Además de la revista de Top Kids, estaban estos cómics, que tenían historias de Mortal Kombat, y bueno, también venían con publicidad del programa, publicidad de Yoxa, de los muñecos, en este caso Stargate, se venía la película, y también de Nintendo. Y la Mortal Kombat manía crecía día a día. Era 1995 y a dos años y pico del estreno del primer juego, se estaba por estrenar la película que todos queríamos ver. Fue una buena película para la época, adaptando un videojuego a una película que sabemos que es algo que cuesta y que no siempre sale bien. Lamentablemente su continuación sí fue bastante mala. Y junto con la película salió el Mortal Kombat 3, un juego que cambió muchos de los personajes por otros nuevos, cosa que no a todos les gustó. Entonces, después salieron las versiones Ultimate y Trilogy, complementando con más contenido, siendo esta última la más completa. Si les gustan mis videos se pueden suscribir al canal, darle like, compartir, comentar, súper gracias, todo lo que quieran. Antes de la aparición de Mortal Kombat, lo que teníamos era Street Fighter, un gigante también del género, pero que creo que cuando llegó Mortal Kombat le pasó un poco el trapo socialmente hablando. No quiero hablar desde la jugabilidad, porque cada uno tendrá su preferencia, pero me parece que a nivel artístico, con la introducción también de las fatalities, la creación del universo, mismo, por ejemplo, la voz del locutor, creo que influye y hace a lo que es la atmósfera que crea. Por ejemplo, me acuerdo de la de Street Fighter, es algo como RANG! WANG! FIGHT! O cosas así. Y la de Mortal Kombat te dice OUTSTANDING! FINISH HIM! Cosas así que te crean mucho más un ambiente. Ojo que amo a Street Fighter, me crié desde chiquito jugándolo, pero me parece que cuando llegó Mortal Kombat le quito el trono. Contame vos qué preferís, Street Fighter o Mortal Kombat. Es más, después de salir a la película de Street Fighter, hicieron el videojuego de la película, cosa que no tiene sentido, con la técnica de digitalizar imágenes de actores reales. Y no le quedó tan bien. La versión de arcade si zafa, en cuanto a jugabilidad es igual al Street Fighter 2 Turbo, pero en cuanto a visuales y estética, no está pulida. Sobre todo las versiones de consolas son muy feas. Pero a Mortal Kombat esa estética le había quedado bien desde el principio. Y junto a la violencia nunca antes vista, donde también entran las fatalities, a la jugabilidad un poco más rápida, a los personajes ocultos, y también los personajes no jugables que te hacían sentir, por ejemplo, Shang Tsung y Goro en el primero, que te hacían sentir, la verdad, o yo por lo menos lo recuerdo desde mi punto de vista de un nene, era muy difícil ganar el juego. Y si lo hacías te sentías muy bien. Entonces creo que todas esas cosas hicieron que Mortal Kombat se posicione como uno de los líderes de su género. Y no solo eso, también una de las franquicias más influyentes de la década. Por su parte, Top Kids vio ese fenómeno que estaba pasando, lo supo aprovechar, le mostraba a los chicos lo que querían ver, y quedó como uno de los pioneros de la televisión argentina en su género. Hoy, mucho tiempo después, se los sigue recordando, y les voy a dejar unos links acá en la descripción del canal MC Games, que le ha hecho unos homenajes y tiene programas completos subidos. Y mientras veía estas imágenes, me acordé que yo también tenía ese mismo acolchado que está ahí en la tele, y estaba acá jugando al Killer Instinct en mi Super Nintendo. Cuéntenme si alguno más lo tenía. Luego llegó el Mortal Kombat 4, y para mí ya no fue igual, con esos gráficos en 3D que bastante dejaban que desear, comparados a los gráficos realistas de la estética que usaba antes. Las máquinas de ese momento no tiraban tanto como para que siga pareciendo realista con polígonos. Me parece que sumarse a la ola del 3D en esa época, no le sumó mucho a la saga, por lo menos en ese momento, ¿no? Y yo un poco me fui alejando, también porque llegó este agradable sujeto a mi vida, el Super Smash, y me pareció que los juegos de pelea tenían mucho más sentido siendo como el Smash, que siendo como el Mortal Kombat o el Street Fighter. Y hoy en día juego casi todos los días al Smash Ultimate, aunque sea un poco manco, pero me voló la cabeza. Esto fue un poco de la historia de Mortal Kombat y Top Kids a mediados de los 90. Díganme si quieren hablar de algún otro tema en particular, vayan a ver mis otros videos, les mando un beso, suscríbanse, y nos vemos. Chau. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Chau, hasta la próxima.